Una de mis grandes preocupaciones es realmente si con este mundo tan veloz las universidades estamos listos para defender el valor civilizatorio que tenemos porque verdaderamente me preocupa vivir en un país donde alguien que estudia filosofía en una escuela privada tardará 40 años para recuperar lo que invirtió en su matrícula y 8 si lo estudias en una universidad pública. Tenemos un reto civilizatorio importante que deberíamos de discutir. Realmente el único respeto que debemos de formar es el respeto a la vida humana o es el respeto a la vida en general. Porque los humanos estamos acabando con todas las demás vidas por un modelo económico que solo respeta o cree que el humano es dueño de todas las cosas. Y yo creo que el reto que tenemos y a lo que los convoco es a que sí nos volvamos más flexibles, más eficientes y más rápidos las universidades.